Guayaquileña muchacha Los más variados colores en tus ojazos se encuentran Pero en todo se reflejan miradas dulces, miradas tiernas Dios usó los pinceles creando en tu piel tonos celestiales En tus labios se esculpió las formas divinas que sólo se ven en estos lugares Guayaquileña chiquita, sueño para todo instante Causa de lindos piropos que apruebas con tu sonrisa Dios tu alma modeló, para noble y solidaria Eres parte del futuro de esta tierra libertaria Guayaquileña bonita, sueño para todo instante Eres el cielo en las calles que enloquece tu don aire Dios tu alma modeló, para noble y solidaria Eres parte del futuro de esta ciudad libertaria Guayaquileña bonita, sueño para todo instante Eres el cielo en las calles